Un profesor de la escuela Morelos del tercer grado, a pesar de que su institución se encuentra en paro, él está llevando a cabo labores en lo que es el salón de fiestas del sindicato de mineros de Fesnillo. Señala que no está de acuerdo con la reforma, pero que él tiene que estar trabajando con los pequeños. No precisamente en contra, sino que yo, mi línea siempre ha sido trabajar, aun cuando las dos fracciones, el CENTE o la CENTE, convoquen a este tipo de movimientos, yo no lo realizo, porque tengo una línea de trabajo, no es por quedar bien con los padres, no es por quedar bien con los niños, es con mi trabajo que debo desarrollar nada más, no estoy en contra del movimiento, al contrario. Me ha perjudicado mucho esta situación, y a lo mejor continúa perjudicándonos, pero mi línea de trabajo no puedo cambiarla después de 37 años, que siempre he sido así, y siempre que hay problemas yo me pongo a trabajar en otro lado, pero no perjudico a los niños. Ahorita son 27 de 34. Es muy difícil, primero porque tuvimos que rentar las mesas y las sillas, el baño, desgraciadamente, no funciona. Para los niños el baño es vital, si no hay baño, nosotros andamos, ya fui a la presidencia, no me quisieron ayudar, todos están ocupados. Apenas hoy, porque ayer estuvimos un rato, pero no pudimos trabajar afuera. El movimiento supuestamente es indefinido, entonces como puedo estar aquí un día, dos, a lo mejor se prolonga, no sé, tres semanas, vamos a tener que buscar, si ya no nos prestan este lugar, pues tendríamos que buscar otro. Bueno, entonces llevamos, bueno, hay madres de familia que me están apoyando, aquí en la parte de adentro y la parte de afuera. Cuando hay necesidad de los baños, mamás agarran a los muchachitos y los trasladan, especialmente aquí a los mineros, al primero de mayo, ahí los llevan al baño y los regresan. Las clases van a continuar, nosotros salimos hasta las dos de la tarde. Si aquí nos dicen ya, muchas gracias, hasta aquí, nosotros vamos a otro lado. ¿Es posible en la calle? Sí, es necesario, sí. En el jardín tendremos que hacerlo. Tengo un problema, porque antes había trabajado con grupos de quinto y sexto, ahora son de tercero, y las madres están preocupadas, inclusive hasta por la inseguridad que tenemos, por la inseguridad que tenemos también ellas están preocupadas. Y las siete que no dejaron sus niños, tienen sus razones muy poderosas, yo las acepto, yo las entiendo, y hasta ahí. Pero yo tengo que seguir trabajando, sí. Estamos trabajando aquí, y seguiremos mientras nos den un lugarcito, ahí estamos, sí. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para 15 Noticias, Ernesto Azquez.